Hola, soy Derek de Wilson Pro. Hoy vamos a hablar sobre antenas, específicamente antenas Jaggi y omnidireccionales. Opulers will better follow esta diferencia y cuándo usarlas. Ambos tipos de antenas se utilizan fuera del edificio, como la antena donante. Esta es la antena que se comunica con la torre de celular, así como proporciona la señal al amplificador. Comencemos con la antena Jaggi. Este tipo de antena envía y recibe señales principalmente en una dirección. Las antenas Jaggi envían y reciben señal en un patrón algo así, alrededor de un patrón horizontal de 110 grados. Las antenas Jaggi también tienen una ganancia mayor que las antenas Omni. Necesitarás apuntar una antena Jaggi a la fuente de la señal. Esta es realmente una gran característica que te permite centrarte en la fuente de la señal para la conexión más fuerte disponible cuando tienes una señal débil. También puedes desafinar la antena AG reposicionándola para disminuir la señal entrante o ayudar a equilibrar la señal. Sistema. Antenas Omni direccionales, o comúnmente referidas como antenas Omni, envían y reciben señal en 360 grados alrededor de ellas. No hay necesidad de apuntarlo a la antena. Por esta razón, las hace ideales para ciertos escenarios. Sin embargo, las antenas Omni tienen una ganancia más baja que las antenas Jaggi. Entonces, ¿cuándo deberías usar cada tipo de antena? Ambos tipos de antenas funcionan extremadamente bien, pero son más adecuados para diferentes escenarios. Con su mayor ganancia y patrón de transmisión direccional, las antenas Jaggi son la mejor opción cuando se encuentran en entornos de señal baja. Puedo afinar la antena directamente a la torre de celulares. Si la torre está lejos, esto es perfecto. Las antenas Jaggi también son una excelente opción en entornos de señal muy fuerte. Puedes afinar la antena o apuntarla lejos de la fuente de señal fuerte para limitar la cantidad de señal que entra al sistema. Este método se puede utilizar para equilibrar un sistema donde un operador es fuerte y otro es débil. Las antenas Omni son las más adecuadas para ser utilizadas en entornos de señales fuertes, o en escenarios donde la fuente de la señal no es aparente. También son ideales para situaciones cuando las torres de los operadores están dispersas alrededor de la ubicación. Como envían y reciben señales desde todas las direcciones, se comunicarán con todas las torres en todos los lados. No es necesario equilibrar la señal cuando se usa una antena Omni. Recomendamos tener uno de cada tipo de antena a mano cuando se realiza una instalación. Esta es una buena práctica, ya que nunca sabes cómo se verá afectada la señal en el lugar. Tener a mano tanto una antena Jaggi como una Omni te permite probar ambas y ajustar las cosas para obtener los mejores resultados. Si tienes más preguntas acerca de estos tipos de antenas, mira este video que entra en mucho más detalle. O puedes darnos una llamada o consultar nuestro centro de soporte en línea. También ofrecemos clases de entrenamiento semanales gratuitas para ayudarte a convertirte en un mejor instalador y mantenerte al día con las últimas tendencias y técnicas. Consulta el enlace en la descripción para inscribirte en una de estas clases. Gracias por ver. Nos vemos la próxima vez.